Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara de la vida Serán tu sonrisa, serán tu sonrisa Serán tu sonrisa, serán tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara de la vida Serán tu sonrisa, serán tu sonrisa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!